Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. No cabe duda que el motociclismo puede ser una pasión impresionante, incluso una forma de vida para muchos. En esta ocasión fue Aguascalientes, el territorio tomado por las máquinas de dos ruedas. Mire. Aguascalientes fue la sede nacional de la reunión de bikers, evento en el que se reunieron más de 2.500 motociclistas. La convivencia, la sana diversión, el volvernos a ver todos en diferentes puntos de la República, conociendo las diferentes ciudades. Pantalones y chalecos de cuero, gafas oscuras, calaveras cromadas, motocicletas personalizadas al gusto de quien las maneja y atuendos atrevidos acompañan el rodar del motociclismo pandillero. Algún atuendo es para protección y otro es para que nos identifiquemos por el club que pertenecemos. ¿Por qué las máscaras? Pues es algo para salir algo de lo cotidiano y pues llamar la atención también, cómo no. Para quienes forman parte de estos grupos, el gusto y la pasión por las motocicletas les fue heredado. Hace 7 años manejo la moto y de hecho toda mi vida han sido las motos. ¿De dónde nace esa pasión por las motocicletas? Desde mi papá, de hecho mi papá también fue motociclista. Pero el motociclismo va más allá y ahora ha surgido un motociclismo de acrobacia para quienes gustan de las soluciones fuertes. Hago 12 años practicando el deporte que es nuevo, la modalidad nueva se llama Stun. Son dos años de práctica lo que llevo. Para los bikers, el ser juzgados como drogadictos o delincuentes son perjuicios que giran alrededor de su vida. Lamentablemente generalizan mucho a las personas y pues no todos somos iguales, ¿verdad? Niños, jóvenes y mujeres disfrutan de la cultura biker que otras pasafronteras. Desde Aguascalientes, Carla Méndez, Noticias Car... Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.